Más de 12.000 familias de las zonas vulnerables, invasiones, comunidades y lugares rezagados o olvidados se podrían ver beneficiadas por un nuevo proyecto educativo, cultural, social y alimentario que el promotor deportivo municipal, Paul García, junto con diversos apoyos de la comunidad y empresarios, pretenden implementar. Como base, buscan fomentar el deporte haciendo canchas, acondicionar lugares y rescatar espacios públicos. También comedores gratuitos en apoyo a gente de la tercera edad, madres solteras y discapacitados. Educación gratuita a través del INEA para erradicar el analfabetismo y niños, jóvenes y adultos que no pueden costear o asistir a una escuela pública. Ludotecas que fomenten la lectura y proyecciones de películas infantiles, documentales y familiares que fomenten la sana convivencia, todas realizadas en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita. Bueno, estoy implementando el proyecto en la invasión Las Torres, voy a iniciar ahí, lo aterrizo bien, vamos a poner unidades deportivas gratis, todos los espacios deportivos que están abandonados, que están olvidados, los voy a... Bueno, yo como promotor deportivo, yo hago canchas y yo doy balones totalmente gratis. Y a raíz de ahí me voy a ir, no, la base va a ser deportivamente, pero le vamos a dar comida, le vamos a dar estudios a la gente y estamos haciendo una ludoteca gratis para los niños para fomentar la lectura y la buena convivencia y la armonía. Y el otro proyecto sería una proyección de... Con un proyector ponerle películas infantiles, documentales y ese será como un cine móvil o cine en tu colonia. Ese es el proyecto, son cinco puntos que vamos a manejar en el nuevo proyecto. Por otra parte, mencionó que este proyecto no genera ingresos, pero busca que cambie totalmente a la comunidad, brindando un granito de arena a toda esa gente olvidada y rezagada para que puedan obtener un mejor futuro con base a nuevas experiencias, por lo que invita a toda la ciudadanía a que apoye esta bonita causa. Sería alrededor de 12.000 familias, son bastantes familias, estamos hablando de 12.000 familias de todas las invasiones, alrededor de Osauce, estamos hablando de Las Torres, Nuevo Novet, Cristo Rey, todas las invasiones y zonas rurales o zonas olvidadas, ahí vamos a estar implementando el proyecto, ya mucha gente se ha acercado, muchas empresas, el restaurante Chester que nos estábamos donando comida, muchas maestras se están acercando para dar libros, para dar libros, para la ludoteca gratis, así es. Pues ahí va, gracias a Dios, ya la gente está respondiendo, es un nuevo proyecto ambicioso, no remunerable, pero bueno, que beneficia a muchas personas y a muchos niños. Mi número privado sería el 984-2402-485, ese es mi número privado, o a la Liga de Deportes de Playa, Portal Riviera Maya, ahí nos pueden contactar, yo voy personalmente por las donaciones, bueno, ahora la donación es más amplia, no solamente alimentos, ahora estamos pidiendo lo que son balones, juguetes, ropa, y bueno, si es nuevo, usado, no importa, nosotros le vamos a dar un buen uso y todo es para los niños, jóvenes y adultos, y gente vulnerable. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.